Hola, somos STI Tecno, hoy vamos a estar mostrándole la tablet InolMars, esta tablet cuenta con un procesador Amlogic de 1 GHz, tiene 1 GB de memoria DDR3, cuenta con 16 GB de almacenamiento y una pantalla de 1024 x 600 pixeles, algo que no se ve en muchas tablets de 7 pulgadas. Vamos a probar un poco el funcionamiento de la misma, tiene Android 4.03, es una de las últimas versiones de Android, como pueden ver funciona muy fluido, los menúes funcionan perfecto, viene con Google Play Store para que puedan descargar las aplicaciones oficiales, comprar aplicaciones, descargarlas gratuitas de forma oficial. Bien, en cuanto a la parte gráfica, como les comentaba, esta tablet tiene una pantalla de 1024 x 600 pixeles, algo que no se ve mucho en tablets de este origen de 7 pulgadas, ya que es una característica común en tablets de marca Samsung, Asus, es así bien con esta pantalla, por lo tanto la pone en un nivel superior. También cuenta con un procesador gráfico Mali 400, el cual es el mismo que el Samsung Galaxy S2, que el Samsung Galaxy Note, da un rendimiento en juegos 3D y en reproducción de videos Full HD, muy bueno, es algo totalmente probado en muchos teléfonos de alta gama, así que bueno, vamos a probar un poco de esto en algún juego. Vamos a probarla con el AFAL 7 de Gameloft, es uno de los últimos juegos que sacó esta empresa. Como ven el juego anda muy fluido, unos gráficos excelentes, también se ve en acción el giroscopo de la tablet, lo cual nos permite poder manejar así. Esto es muy útil en juegos de carreras, de simulación, es una característica muy buena. Bueno, vamos a probar alguna otra cosa. Bien, también podemos probar a ver el PES 2012, uno de los últimos juegos que salieron de fútbol. Como pueden ver, los gráficos son muy buenos. La fluidez del juego, excelente. Mis habilidades, nulas. Pero bueno, como pueden ver, es un juego que, la verdad, los gráficos no tienen nada que envidiar. Algunas consolas portátiles, incluso la tablet puede cumplir funciones de consola y funciones de dispositivo para manejar tareas de oficina, navegar por internet, reproducir video, lo cual lo hace un dispositivo muy completo. Bueno, vamos a ver otra vez las características. La tablet incluye, bueno, trae una cámara frontal con la cual se puede hacer videoconferencia con Skype o cualquier otro programa que permite esta característica. Vamos a probarlo un poco. También esta cámara permite sacar fotos, grabar. Así que con eso van a poder tranquilamente hacer videoconferencia, incluso sacar fotos, subir a Facebook, lo que quieran hacer. Bueno, vamos a probar un poco la reproducción de video de esta tablet. Bueno, en cuanto, bueno, esto creo que son fotos. Vean, anda muy fluido. Estas fotos están en alta resolución. Vamos a ver si encontramos algún video por acá para reproducir. Este es un video en Full HD. Como pueden ver el funcionamiento es muy fluido. Bueno, es un video de la marca. La característica de video en Full HD también la van a poder disfrutar utilizando aplicaciones de la aplicación de YouTube. Van a poder ver video en streaming en Full HD. Así que, bueno. Vamos a ver algo más que podamos ver. Bueno, la tablet viene con... Bueno, con las características que vienen de la tablet. Trae el cargador, trae auriculares y trae el cable USB para poder conectarla. Y nosotros como regalo también incluimos un mini lápiz óptico que viene con conector clavija de 3.5 para que lo puedan llevar en la tablet. Se puede llevar conectándolo en la ficha de auriculares. También incluimos un lector de memorias micro SD a USB. Y el adaptador USB OTG que les va a servir para poder conectar pendrive, teclado, mouse, lo que quieran conectar a la tablet. Ya que la tablet permite esta característica que se llama OTG con la cual van a poder conectar lo que quieran. Incluso van a poder conectar un modem 3G USB y van a poder navegar con la tablet donde quieran. En las conexiones de la tablet tiene salida para auriculares, lector de memoria, micro SD y la salida va al conector USB. Botones tiene botón de apagado, subir y bajar volumen y el botón home. Bien, como saben siempre cualquier duda que tengan acerca del dispositivo pueden consultarnos a través de Mercado Libre. Estamos siempre a su disposición para responder cualquier consulta o duda que tengan. Muchas gracias, hasta luego.